¿Qué te han dado desde el cielo? No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Qué te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Al dejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, no, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Te volviste uno más Y oigo trueno Y oigo trueno Te volviste uno más Y oigo trueno Te volviste uno más 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 Y oigo trueno Te volviste uno más Y oigo trueno Donde estoy Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada más Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que Llego a mil noches Maldita Siento hablar ¡Suscríbete al canal! I don't know where I'm going Going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!